El objetivo de la Ruta del Rey Mago es que no le falte a ningún niño una sonrisa, por ello comenzamos todo este proyecto y colaboramos con Nupa, Galván, ningún niño sin cenar y con un joven asturiano que está pederando hasta Kenia para construir un orfanato. Por ello empezamos este proyecto y por ello seguiremos creciendo y seguiremos peleando porque creemos que Asturias es muy pequeñito, todos somos muy solidarios y podemos conseguir que en un futuro todos los niños crezcan con ilusión y esperanza aquí en nuestra comunidad. Ya estamos recibiendo a los primeros inscritos, este año tenemos cuatro voluntarios que nos viene fenomenal porque como sabéis serán 480 Reyes Magos que van a caminar con nosotros, les vamos a dar las camisetas, agua, avituallamiento para que en el camino no pasen sed ni hambre y que pueda ser un día fantástico para todos. Que los Reyes Magos también vienen del globo, está clarísimo. Lo primero por solidaridad, lo segundo por deporte y lo tercero por ayuda de la gente necesitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pajamas! Y una pasada. Es acabar esto y ya la verdad solo nos hemos estado hablando de cosas que queremos hacer, cosas que nuevas ideas que tenemos, porque nos carga las pilas, eso que llegamos ahí un poco cansados unos días antes de la ruta ya entre nosotros, pero cargamos las pilas hoy, ver la cara de la gente, los niños sonriendo, como nos dejan aquí los juguetes, nos carga las pilas que vamos como motos a seguir con el proyecto para adelante. Como puedes ver, tenemos aquí este año, gracias a César, que tuvo una buena idea, que fue montar cajas que nos regalaron para que la gente los para depositando ahí y no tener que hacer una cadena humana como el año pasado, que llegaba casi hasta la cueva. Y muy bien, pues súper orgullosos de todos los recogidos, lo vamos a dar a ningún niño sin cenar, que tiene las herramientas perfectas para entregarlos y que todos caigan en las manos precisas y nada, a regalar sonrisas, ya sabéis. Queremos agradecer a los patrocinadores el apoyo que nos han dado para esta ruta y bueno, contamos con ellos para las próximas ediciones. Empezamos a trabajar desde ya, en la siguiente edición, que va a ser más y mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!